¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aparece, Nicolás! No, no aparece. Para mí no... La conexión de Sudáfrica, Nico, ¿cómo va? Bien, yo los escucho. ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí sí, ahora se escucha, perfecto. Escuchamos ruido de fondo si pensamos que había sido... Abducido. Abducido por un tiburón blanco. No, no, alguien está viendo la tele muy fuerte, así que ese es el ruido. Está muy bien. ¿Cómo...? ¿Me peleo y les digo que lo bajen? ¡No, no, no! A mí sí, yo voto que sí. No, por favor, Nicolás. Nico, por favor, ¿hace cuánto estuviste nadando con un tiburón blanco en Sudáfrica? Y ahora dos horas. Dos horas estuve con el famoso tiburón blanco. ¿Vos sos loco, maestro? Una de las cosas que quería cumplir hacía bastante. Y bueno, por suerte lo pude hacer. Si bien el día no ayudó porque no había mucho sol y eso hace que el agua no sea tan clara, ¿no? Pero bueno, por lo menos apareció el bicho. Apareció un cuatro. Y bueno, pude contemplarlo. Nico, la pregunta del millón es... La jaula, ¿qué tan cerca finalmente queda del animal? Mirá, lo máximo que se acercó fue medio metro. ¿Medio metro? Es decir que hay casos donde el tiburón va... Va hacia la jaula. Medio metro mío. Claro. ¿Cómo, cómo? ¿Que el tiburón va hacia la jaula? ¿En cara hacia la jaula? No, en esta ocasión no pasó, pero sí que hay... Ustedes ponen videos en YouTube, buceo en jaula con tiburones blancos y se ve que hay varios que... Hasta accidentes y demás, pero que va el tiburón va hacia la jaula. Nico, quiero que me describas esa jaula. Tamaño, composición y si adentro tenías pedacitos de cebo o algo para atraer a este tiburón. ¿O sacaste el brazo? ¿Qué hiciste? No, mirá, en la jaula entran más o menos cinco personas, o sea, es una jaula bastante larga, de unos tres metros de altura, más o menos. Bien. Lo que hacen es bajar la jaula, la bajan a la altura, digamos, de donde te queda el agua, más o menos, uno estando afuera, queda del pecho para arriba, afuera el agua y el resto todo adentro. Y, bueno, ahí uno si quiere se sumerge, te dan una especie de pesas para sumergirte y no irte para arriba. Y, bueno, la jaula de ancho más o menos tendrá, no es muy grande, menos de un metro, medio metro, sí. No es muy grande. ¿Y qué es eso? Y, bueno, tenés que poner los piedras, gracias a eso, cuando, sí, a eso, a eso iba. Cuando, cuando ingresé, ¿no?, que uno no, encima, lo vemos capaz el tiburón, entonces ahí dice, bueno, listo, este, ¿quién se anima para la jaula? Yo fui el primero que entré y el último en salir, fue como dos horas. Gran error. Demostrándolo. Sí, sí, sí. Muy bien. Y, no, la sensación, la verdad que es una, se sentís totalmente vulnerable, ¿no?, a la bestia ahí que anda dando vueltas. Y uno después se va acostumbrando de a poco, ¿viste?, como dice, bueno, es bastante seguro, pero al principio sentís, la verdad que... Es como salí a laburar, entonces. Claro. Más o menos, más o menos, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces chocó el tiburón blanco cerca de tu cuerpo? Ninguna, dijo medio metro la jaula, ¿no? Sí, sí, medio metro, no llegó a chocar. ¿Medio metro no es nada? Sí, a medio metro no es nada, no, no es nada, dos veces. Dos veces, después las otras dos que aparecieron un poco más adelante y otro más atrás, pero, tío, cuando ves que viene la aleta es impresionante, está bárbaro. ¿En tu cabeza iba sonando el soundtrack de tiburón cuando estaba cerca? No. ¿Este bicho? No, no, chesco. Seguro que no. ¿Estoy seguro que no? Yo, para mí, sí. Ni te contesto. Tiburón fue una película que significó mucho en mi vida, así que siempre la tenía en la mente siempre, sí, sí, sí. Gracias, Nico. Es muy gracioso. No sé quién preguntaba lo del ciego, ¿no? Yo creo, perdón, perdón, Nico, pero para mí, seguramente lo que podés estar escuchando mentalmente en ese momento es la marcha fúnebre. Cuando se te acerca semejante animal. O adiós. No, yo creo que es una sensación como la montaña rusa, ¿no? Que cuando estás por caer, viste, que empiezas a subir el carrito, subir el carrito. Cuando sabés que va a bajar, bueno, ves ahí que está el bicho y sentís eso, me parece. Es un poco más peligroso la montaña rusa, me parece. Es cierta adrenalina, decís vos. Sí. Yo prefiero un café acá por el barrio de Palermo, tranquilo, sin estrés, ¿no? Nico, y contanos un poco de Sudáfrica hasta ahora, las sensaciones, acaso, del país. Sí, a ver, lo que he hecho por ahora es Ciudad del Cabo y todo lo que lo llamaba Western Cup, que es como la península. He recorrido toda esa parte. Ya el lunes me voy a Puerto Elizabeth. Y la verdad que, bueno, es una ciudad compleja, una ciudad que tiene sus quilombos políticos, ¿no? Un gobierno muy corrupto, donde hay mucha, mucha discriminación todavía. Hay un 20% de población blanca y, sin embargo, ves en la calle que los que realmente se rompen el lomo son la gente negra. Y hay mucho desprecio de la gente blanca por los que hablé. Hay algo que también yo estuve en Rob Island, donde estuvo preso Mandela, casi 20 años. Entonces, una de mis preguntas después, yo estuve haciendo un voluntariado, estuve con una familia y le preguntaba, ¿no? Todos aman a Mandela, ¿no? Como dándolo por sentado, ¿viste? Sí. Y ellos me lo tildaron que Mandela es un terrorista. Y ahí ves, ¿viste? Como decís, epa, ¿viste? Está la grieta, ¿no? La grieta parece que es el hemisferio sur, ¿viste? De todos lados. ¿Y qué versión daban de Mandela, en este caso? Y lo que pasa es que ha cambiado el gobierno. Antes estaba llevado a cabo, digamos, por gente blanca. La gente blanca, por lo menos con los que hablé, te dicen que, porque obviamente hay excepciones, no vamos a generalizar. Con los que hablé, te dicen de que los blancos manejaban mejor las cosas y que este gobierno de negros, ¿no? Y entonces está la parte de que te dicen, no, porque le están dando viviendas a todos, porque se están viniendo todos para acá. Ahora, más o menos, se imaginan un poco, ¿no? Sí, es más o menos lo mismo en todos lados, que van cambiando un poco la coyuntura, el contexto, pero es más o menos lo mismo de la violencia policial yanqui. Lo mismo que acá, con los pobres, lo mismo que, digamos, cambian un poquito el contexto, pero siempre hay gente de mierda. Sí, obviamente, las separaciones existen. Y también la pregunta de fondo sería, ¿cuánto tiempo verdaderamente una persona debería gobernar? Claro, claro. Bueno, este gobierno hace como más de 12 años que está, un poco más. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Tenés, obviamente, gente que está a favor, gente que está en contra. Hay mucha, mucha desocupación, mucha gente pidiendo en la calle. Y de pintoresco, Nico, ¿qué viviste? O cosas que rescatás, que te resultaron totalmente diferentes a la sociedad acá occidental, argentina en particular. Sí, Cape Town, la verdad que es una ciudad muy inglesa, muy inglesa. La verdad que hasta te das cuenta, hasta la gente que vas a bares y están viendo al Manchester City, Liverpool, lo que sea, y gente con camisetas. O sea, ese punto, ¿no?, de ingleses. Es más, está el puerto Waterford, que es hermoso, un hermoso puerto, que te vas a acordar muchísimo, hay una especie de mini London Eye. Está, la verdad que está, está barro, muy pintoresco. Y después tenés partes como medias fuleras. Es más, cuando fue, el jueves, me quisieron robar en un barrio llamado Woodstock. Pero bueno, esa fe, esa fe, salí corriendo cuando la vi negra y me metí un bar. Mirá, a vos te quisieron robar, te quisieron robar en gusto, a nosotros nos quisieron robar en el Lollapalooza. A mí me robaron en el Lollapalooza. No, no, lo he hecho, no solo lo robaron a Checos, también a nosotros, nos robaron en el show. Nos robaron en el show. Me volvió la plata, igual, así que no pasa nada. Pero a Checos le robaron literal. Sí, es literal. Es literal. Me enteré, pero no sabía si lo perdió o lo robaron. No estoy seguro, pero lo más seguro es que me lo sustrajeron. Y lo del show, sí, me enteré y dije, qué bueno que no saqué entrada y qué bueno que no esperé, como especulando por el show para un viaje o lo que sea, y dije, bueno. Fue una gran decisión, Nico. Fue una gran decisión, Nico. Contanos cómo sigue entonces, por dónde vas a estar y si seguramente algún sábado próximo te estamos volviendo a molestar. Sí, claro que sí. Sí, el lunes me voy a Port Elizabeth, ahí voy a estar unos 4 o 5 días y seguramente vaya para una localidad llamada Durban, que dice que hay muy buenas playas para surfear, porque estuve surfeando en un lugar donde estuve. Pará, 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 Nico. Fue muy copado. Pará, pará. ¿Vos sabés surfear? ¿Tomaste clases o estás tomando clases ahí? No. No, no, nunca había surfeado. Fui con, yo estuve en un voluntariado, ¿no? Donde estaba la madre y el hijo en una casa y el hijo toma clases. Entonces me preguntaron si quería ir con ellos y así que me sumé. ¿Fue una experiencia estilo a lo Keanu Reeves con Bodhi, el muchacho de Punto Límite? No la vi, no la vi, che. Una lástima. Sí, te maté, pero no. Gran película. Voy a seguir en esa. Pero la verdad que, bueno, entonces iría para esa parte, para ya finalizar Johannesburg y ahí hacer algún safari, ¿no? Me gusta Johannesburg por Chet Kibialo. Siempre le voy a tener presente eso. Johannesburg. Claro. Pero bueno, sin tener bien definidos los días, gastando el tiempo que vea conveniente cada lugar, manejándome así. Está muy bien. Muy bien. Nico, te mandamos un abrazo gigante. Nos alegramos de poder hablar con vos. Obviamente te esperamos a la vuelta. Totalmente. Vamos a estar contactando en los próximos sábados seguramente para que nos des más apreciaciones de Sudáfrica. Un abrazo grande. Ya hiciste la experiencia más peligrosa. Ahora te pedimos, por favor, si querés seguir siendo parte de la radio, que te vayas alejando de las jaulas de los tiburones blancos. Sí, de los animales que tengan una boca enorme y dientes filosos. Más que nada, eso. Dale, dale. Voy a hacer lo posible. Está muy bien. Te mandamos un abrazo grande, Nico. Abrazo a todos. Chau, Nico. Chau, Nico. Pasó Nicolás Luchetti o Luchetti, como le gustaría decir al señor Alberto Marándola. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema de los redondos que suena a pocas veces, pero este es un temazo mal.